Y se lo contábamos al inicio, Miguel Boyer se encuentra ingresado en un hospital de Madrid tras sufrir un derrame cerebral. En este momento María está siendo intervenido. En este momento la información que está facilitando la familia es escasa, a falta de ese parte médico que está previsto que se dé mañana. Luego volveremos a ese hospital madrileño, pero vamos a continuar entre tanto con unas mujeres que podemos decir que le han echado muchísimo valor. Y otros ladrones, estos también han sido detenidos. 11 individuos en total, dos de ellos menores de edad que se hacían llamar hermanos latinos. Y no solo se puede mirar la previsión, el tiempo. Hay aplicaciones de todo tipo para nuestros teléfonos inteligentes, los conocidos como smartphone. Para leer la prensa, para controlar una dieta, para hacer gimnasia, el famoso WhatsApp. Hay incluso una que ahuyenta a los mosquitos. Fíjense, ahora mismo en España se descargan cada día un millón cuatrocientas mil aplicaciones Angel, que es una barba. Españoles en el mundo, el programa que pueden ver todos los martes aquí en Televisión Española está de celebración. Hoy cumple tres años en antena. Durante este tiempo el equipo del programa ha recorrido los cinco continentes, ha visitado 84 países y 124 destinos diferentes. Más de 800 españoles han sido los guías de este espléndido viaje. Esta noche nos llevan hasta Qatar. Y volvemos al hospital madrileño en el que está ingresado Miguel Boyer, el exministro de Economía y Hacienda. Ha sufrido un derrame cerebral y esta tarde está siendo intervenido. María, cuéntanos, ¿hay novedades? Mucho dinero, ¿eh? Mucho. Hay dos hermanos en Inglaterra que se han hecho famosos por haber estado en los dos siniestros de los barcos del Costa Cruceros. Han estado James, de 19 en enero, en la tragedia del Costa Concordia y ahora su hermana era una de las pasajeras del Costa Alegra. Es el buque siniestrado cerca de las islas Eichel. Y como esta Málaga, señores, si no por el calorcito, las terrazas o esta primavera adelantada, sino por este motivo que están viendo justo detrás de mí. La llegada de la selección que mañana en la Rosaleda disputa un amistoso contra Venezuela. La selección se encuentra ya en la ciudad para disputar el último ensayo antes de conocer la lista definitiva de la Eurocopa. Los que no tengan entrada, tranquilos, no pasa nada porque el partido lo veremos, por supuesto, aquí en la 1 de Televisión Española. Es genial el vídeo, ¿verdad? El oso Kung Fu o como Kung Fu Panda, el de la película de dibujos animados. Bueno, si tienen unos ahorrillos y quieren invertir, ahora mismo uno de los valores que dicen es más seguro y más rentable, pues aseguran que son los diamantes, también otro tipo de piedras preciosas y además los relojes de lujo. ¿El por qué de todo ello? Pues lo van a escuchar en el siguiente reportaje. 8 y 31 minuto de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí en Más Gente y lo hacemos en Sevilla porque en esa ciudad esta tarde se rinde homenaje a un cantante que cumple 20 años en la música. Un hombre que ha vivido deprisa, que ha pisado fuerte y que nos ha dejado, Natalia, el corazón partío. Hablamos de Alejandro Sáenz. El patriarca de los janeiro, Humberto, va a publicar próximamente unas memorias que prometen destapar la caja de los truenos. Como él mismo dice, las rencillas de toda su familia van a quedar al descubierto. Sí, a Humberto Janeiro se atreve con su primer libro, que va a ser muy crítico con los asuntos económicos de la familia. Y es que esto de escribir memorias se debe estar poniendo de moda. La de Arantxa, la de Humberto, Ana Obregón también nos ha confesado que está pensando en escribir una. ¿Tú tienes algo interesante que contar? A ti te lo voy a decir, hombre. No, a ellos, según las memorias. Y qué bien le ha sentado el Caribe a este hombre que están viendo, a Palo Molinares. Acaba de llegar de Santo Domingo y parece un hombre nuevo, renovado tanto por dentro como por fuera. Un mes después de firmar el divorcio con Marina Danco, la mujer con la que ha compartido 34 años de su vida, él se muestra abierto al amor. Y para muchos, más importante que ir a los premios Oscar es acudir a las fiestas que se celebran precisamente justo después de la ceremonia. Una fiesta, unas fiestas en las que vemos habitualmente a muchísimas estrellas. Este año entre las españolas, por ejemplo, estaba Paz Vega. Y unas fiestas en las que, si no tienes entrada o invitación, pues no entras. Hay gente que quiere entrar a toda costa y hace lo que sea por colarse. Pues bien, la policía ha tenido que detener a 14 personas que entraron sin ser invitadas. Para que se haga una idea de la importancia de estas fiestas, hay quien prefiere no hacer alfombra roja por destacar en ellas, como Miley Cyrus. Y fíjense, sin decir ni media palabra, Jean Dujardin se ha convertido en el actor revelación del momento. El protagonista de The Artist, la película muda, triunfadora precisamente en los Oscars, se ha convertido en el orgullo de su país. ¿Y qué pasa cuando consigues una estatuilla? Pues como van a ver, que uno no puede ni coger tranquilamente el ascensor. Y ya verán porque ahora todos nos vamos a poner a recordar y a comentar anécdotas. Sí, un poquito, un poquito. Porque hoy se cumplen 50 años del cassette, o el casete, como decía de Peque. Yo también lo decía, el casete. El casete. Bueno, pues 50 años y estoy seguro que todos, en algún cajón de casa, tienen un montón de cintas con su música favorita del pasado, que no sé si escuchará de vez en cuando. Cuántos recuerdos nos trae ese casete o ese casete. ¿Se acuerdan cuando tenían que seleccionar una canción y tenían que pasar así a dedo toda la cinta? O cuando se salía y se enganchaba y teníamos que coger el boi y darle vueltas hasta volver a colocarlo. En fin, señores, que en 50 años ha cambiado y mucho la tecnología. Y hoy despedimos el programa recordando una época en la que actrices y artistas de nuestro país se convertieron en un símbolo al hacer algo, tanto en el cine, en las revistas como en la televisión, que hasta entonces estaba prohibido. Estamos hablando de las actrices del destape y del erotismo durante la transición. Fíjate, la primera en protagonizar un desnudo integral fue María José Cantudo, poquito después de dar a luz, creo que a los tres meses, y cuando su padre lo vio, acabó en el Hospital del Susto. Bueno, pues con estas actrices, estas estrellas del destape y el erotismo, nos despedimos. Historias que han sido recogidas en un libro. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.